Nací mirando para arriba el 23 de febrero Después de estudiar tanto terminé siendo rapero Mi familia es grande, en mi casa somos ocho Y la clase media baja no recibe plan ocho Es normal que mi comportamiento no les cuadre Y más cuando el gobernador desempleó a mi madre Me desahogo cuando escribo mil letras francas Pa' no terminar explotando en la casa blanca Mis rimas te ponen tensos y te dan calambre Yo soy el que hago que coman sin que tengan hambre Mezclo lo que veo con lo melódico Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos Es el momento de la música independiente Mi disquera no es Sony, mi disquera es la gente Las personas que me siguen escuchan el mensaje Por eso me defienden a los puños sin ventaje Calma pueblo que aquí estoy yo Lo que no dicen lo digo yo Lo que sientes tú, lo siento yo Porque yo soy como tú, tú eres como yo Calma pueblo que aquí estoy yo Lo que no dicen lo digo yo Lo que sientes tú, lo siento yo Porque yo soy como tú A ti te ofende lo que escribo A mí me ofende tu playback que esté doblando en vivo A mí me ofende cuando tú sobornas a la radio Con plata y con dinero pa' que te suenen a diario Ni siquiera los Beatles tenían cuatro canciones Sonando al mismo tiempo en las radioestaciones Esto lo puede ver hasta un disco Tú vendes porque tú mismo te compras tu propio disco No me digas que no, si a mí me han ofrecido hacer eso La mitad de los artistas deberían estar presos A mí no me ofende que por hablar mucho me llames loco Tú dices poco porque sabes poco Calma pueblo que aquí estoy yo Lo que no dicen lo digo yo Lo que sientes tú, lo siento yo Porque yo soy como tú Yo uso al enemigo, a mí nadie me controla Le tiro duro a los gringos y me auspicia Coca-Cola De la canasta de frutas soy la única podrida Adidas no me usa, yo estoy usando Adidas Mi estrategia es diferente Por la salida entro Me infiltro en el sistema y exploto desde adentro Todo lo que les digo es como el Aikido Uso a mi favor la fuerza del enemigo Ahora quítate el traje, falda y camiseta Descójate de prendas, marcas, etiquetas Pa' cambiar el mundo, desnuda tu coraje La honestidad no tiene ropa ni maquillaje No me hablen de carteles ni de los sopranos La mafia más grande vive en el Vaticano Con el truco de la fe se cogen a la gente Se cogen a cualquiera que piense diferente A mí no me cogen, yo creo en lo que quiera Creo en la gente, creo en mi bandera Creo que los que me señalan con el dedo Me tienen miedo porque yo no tengo miedo Calma pueblo que aquí estoy yo Lo que no dicen lo digo yo Lo que sientes tú, lo siento yo Porque yo soy como tú, tú eres como yo, papá Calma pueblo que aquí estoy yo Lo que no dicen lo digo yo Lo que sientes tú, lo siento yo Porque yo soy como tú Duro, duro, duro Calma pueblo que aquí estoy yo Lo que no dicen lo digo yo Lo que sientes tú, lo siento yo Porque yo soy como tú, tú eres como yo, papá Calma pueblo que aquí estoy yo Lo que no dicen lo digo yo Lo que sientes tú, lo siento yo Porque yo soy como tú Oh, oh my, oh my, oh my Oh, 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 oh my. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Gracias.